Te voy a revelar los tres secretos para que puedas conseguir 700.000 seguidores en TikTok y más de 100.000 seguidores en Facebook. ¡Ojo! En Facebook, ya que por ahí hay muchos que dicen, no, que en Facebook es dificilísimo crecer. Con estos secretos es muy, muy sencillo. Y esto te lo hablo desde la experiencia, porque mira, acá esto me lo envió este chico que él vio uno de mis videos gratis en YouTube. Vio una clase que yo tengo ahí gratis y él sacó eso y lo comenzó a aplicar. Y solamente estos tres secretos lo llevaron a tener los 700.000 seguidores en TikTok y 117.000 seguidores en Facebook. O sea, una locura. En Facebook, ¡ojo! Más de 100.000 seguidores que dicen, no, en Facebook es dificilísimo crecer. En TikTok cualquiera tiene seguidores. Vaya, cualquiera. Vaya, cualquiera. A ver si ustedes vayan a subir contenido en TikTok, a ver si tienen los seguidores. Pero tranquilo, ¿ok? Lo que sí quiero es que tomes apunte, agarres un lápiz, un cuaderno, tomes apunte, porque el que no apunta no dispara. Y esta información es muy valiosa. Porque esta clase que vio este chico está en mi canal de YouTube subida, pero tengo un montonón de videos subidos. Entonces, yo te puedo decir, anda y vete mis videos de YouTube. Pero, ¡guau! ¿Cuál de tantos aplico? ¿Cuál? Si hay un montón, me tengo que ver todos. Acá te voy a decir los tres pasos que usó él para tener esos números de seguidores en sus redes sociales. ¿Ok? Así que, vamos allá. Para los que no me conocen, mi nombre es Eliai Nijanes, mundialmente conocida por mí. ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudo! Y miren, yo pasé de ser una empleada que trabajaba en la industria petrolera, en un trabajo de mierda, en donde, pues, como trabajaba en los pozos petroleros, en zonas remotas, me pasó algo con mi abuela. Mi abuela fallece y no me dejan salir a despedirla porque, pues, no había personal, no había logística para sacarme. Me pasé de ser una empleada con cara de culo amargada en ese punto de trabajo, a tener hoy más de 10 millones de seguidores en mis redes sociales, ganar más de 25 mil dólares mensuales, gracias a mi marca personal, gracias a que comencé a compartir lo que me apasiona a través de mis redes sociales. Cualquier persona también lo puede hacer, así como también lo hizo él, que ya tiene 700 mil seguidores y más de 100 mil seguidores en Facebook. ¡Una locura! Es que esto lo puede hacer cualquiera. Y yo no sé qué estás esperando tú para seguirme, para darle like a este video, comentar si a ti también te gustaría tener esa cantidad de seguidores y también te gustaría poder convertir tu pasión en tu profesión. Eso es lo que quiero, que me comentes y que te suscribas a este canal porque es el único que está compartiendo contenido valioso, gratis, que le está cambiando la vida a personas como él y también te la puede cambiar a ti, ¿ok? Así que ¡vamos con los secretos! El secreto número uno es que no le hagas casos a tus amigos. Cuando él vio mi video, ¿qué fue lo que hizo primerito? Ir corriendo donde los amigos a decirle de que estaba pensando en comenzar a crear contenido en las redes sociales para ganar seguidores y sacarle provecho a las redes sociales porque pues ya había la cuarta ola pues estaba ahorita y él se había perdido ya las olas pasadas y no quería pasar esta oportunidad porque él pasó la oportunidad de Facebook en su momento, de YouTube, de Instagram y ahora no quería perderse la oportunidad de TikTok. Pero, ¿y saben lo que le dijeron sus amigos? No, déjate de tonterías ya, no estés haciendo pendejadas, mejor dedícate a trabajar. Entonces, el primer secreto es que no le hagas caso a tus amigos, ¿ok? Porque si ellos no tienen los resultados que tú quieres, ¿cómo le vas a hacer caso? ¿Ok? Eso por ahí. Si tú quieres crear contenido en las redes sociales, no se lo vayas a decir a gente que no hace eso porque te van a decir que estás loco, que de eso no se vive. Obvio, porque ellos no lo hacen, ¿ok? Así que ya lo sabes. Es muy sencillo ese paso. Vamos con el paso número dos, ¿ok? El paso número dos es, bueno, los tres son mis favoritos, ¿no? Es que están muy buenos. Y con él, pues, si él lo aplicó y tuvo los resultados, ¿por qué tú no? Es más, es lo que yo hago también, ¿ok? Entonces, ahora, vamos a hacer algo. Por acá se estaba sonando algo por acá, no sé qué es, pero bueno, ya le bajé volumen para que no me interrumpa, ¿ok? Porque estos dos que vienen son muy buenos, ¿ok? Como que no quieren que se los diga. Por acá justo se activó algo y no sé, y comenzó a hablar y me interrumpió, pero no sé, igual se los voy a decir. ¿Qué opinan? ¿Se los digo o no? Sí, 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 vamos a decírselos. Sí, sí. Bueno, vamos con el número dos. Es que crear contenido en las redes sociales es muy simple. Solamente tienes que tener un método muy simple para tener éxito. Miren, para ustedes crear contenido que saben que ese contenido se va a hacer viral, o sea, es un contenido de un tiro al piso. El tiro al piso no se falla, ¿cierto? Ustedes tienen que crear contenido en sus redes sociales que no falle, que sepa que va a ser viral. ¿Y cómo se lea y ni que va a ser viral si nunca he subido un video? Es muy sencillo. Si ya ha sido viral antes, ¿por qué ahora no va a ser viral? Si a alguien ya se le ha hecho viral, ¿por qué a ti no se te va a hacer viral? ¿Qué tiene de especiales a otra persona? Nada, cojudo, nada. A ti también se te puede hacer viral. Entonces, Eliaini, ¿me estás diciendo de que yo tengo que irme a copiar el contenido viral de otra persona? Sí y no. Porque si tú te copias mi contenido, pues, obvio, hay mucha gente que me lo hace. Y se hace en viral y gana millones de seguidores. Sí, también lo puedes hacer. Obvio que sí. Yo no soy egoísta, la verdad, no soy egoísta. Y por eso es que me va tan bien en la vida y por eso es que gano tanto. Porque yo les comparto absolutamente todo. Y lo que uno da en esta vida, el universo, Dios, quien sea, te lo devuelve multiplicado por muchas cosas. Y cosas mejores, cosas buenas que tú deseas y sueñas. Por eso es que yo comparto mucho. Y si ustedes quieren copiarse mi contenido y les gusta el tema de tecnología, obvio. Si les gusta ese tema, háganlo, cópiénselo y háganlo. ¿Ya? Lo que pasa es que la gente, si lo haces tal cual como lo hago yo, o sea, si gritas como yo, y dices, no te preocupes, yo te ayudo, la gente va a decir, esta es una copia. Esta es una copia y no vas a generar credibilidad. ¿Ya? Van a decir, no, no les gusta porque eres copia. Pero tú puedes ser tú mismo. Hágase el mismo contenido, pero siendo tú. No tienes que ser yo. No tienes que decir, no te preocupes, yo te ayudo. No tienes que ser. No tienes que ser. Puedes ser tú mismo haciendo ese mismo video. Y hay otro cluco que es buenísimo, que va en este mismo, que es el secreto que yo he usado. Yo soy honesta y transparente y se los digo para que otras más personas crezcan y también triunfen en las redes sociales. No como hay muchos por ahí que no compártense. Son mezquinos. Y bueno, como ellos son mezquinos, el universo, la vida, Dios, quien sea, también hay mezquinos con ellos. Así de sencillo. ¿No? Y es que ustedes pueden buscar en otros idiomas. Es decir, pueden buscar en portugués, pueden buscar en inglés, pueden buscar en italiano, en francés. Pueden buscar contenido viral sobre una temática que a ustedes les guste y traerla en español. Y ahí nadie les va a decir, estás copiando. Pero nadie les va a decir eso. ¿Sí me entienden? Es locura. Es lo que hizo este chico. ¿Qué fue lo que hizo él? Pues tradujo un contenido viral a otro idioma. Y boom, viral. Y boom, muchos seguidores. Y boom, creció en Facebook, donde todo el mundo dice, ¡Uy, Facebook, es muy difícil crecer! Y además, Facebook paga muy bien por visualizaciones. Ahí se lo estoy dejando ese detallito de monetización. Ganar dinero con Facebook por visualizaciones, por reproducción de tus videos, paga muy bien. ¿Ya? Y no tienes que vender nada. Ahí se los dejo. ¿Ya? Y solamente tienes que cumplir los requisitos. Creo que son 5,000 seguidores. Y unas horas de reproducción ahí, que con el contenido viral las despegas rapidito. Y ya en un mes puedes estar ganando plata. ¿Ya? Y el último hack, este es el último secreto, ¿ok? El último secreto es que seas constante. Que seas disciplinado y constante. Y subas la misma cantidad de videos todos los putas días. Llueva, amanezca lloviendo, o te levantes tú de mal genio, o pase lo que pase, tienes que ser constante y subir la misma cantidad de videos todos los putas días. Es muy sencillo. ¿Ah? ¿Quién no puede hacer eso? Hombre, es muy sencillo crecer en las redes sociales. Lo único que yo te voy a agradecer es que cuando apliques esto y crezcas, me mandes un mensajito. Y me digas, así como me dijo él, gracias, Eliani, gracias porque me cambiaste la vida. Gracias y con un video gratis de YouTube. Eso no lo hace nadie, gente. ¿Ok? Se los aseguro. A mí me hubiese gustado que cuando yo empecé, alguien hubiese tenido un video como este diciéndome cómo crecer en las redes sociales. Así que aprovechenlo. Y por ahora, suscríbete a mi canal, que eso es como me podrías agradecer en este momento por darte ese consejo. Y cuando ya apliques y tengas los resultados, envíeme un mensaje. Envíeme un mensaje por Instagram. Etiquétame una historia. Mándame las capturas de tu cuenta. Que yo sé que lo vas a lograr. Yo sé que sí. Yo creo en ti. ¿Ok? No me vayas a quedar mal porque esto vale oro lo que te estoy diciendo. Gracias.